Dora Mitzi González, multimedallista paralímpica, subió un video donde se le puede ver entre lágrimas reclamando a la federación mexicana, ya que como se dio a conocer, el equipo de relevos de natación prueba donde estaba Dora Mitzi quedó descalificado, ya que a los federativos encargados de hacer el registro se les hizo tarde, por lo cual el equipo mexicano no pudo competir. Dora Mitzi dijo que truncaron su sueño ya que estaba segura de que ganaría una medalla para México y su historial la respalda. Apodada la Michael Fels de los Paralímpicos, es ganadora de 5 medallas de oro y 11 medallas en total en dicho evento. Y pues resulta que llegaron tarde a la alberca y no les aceptaron el relevo y no lo pudieron escribir. Esto pasa por llevar a gente que no sabe y perdimos una medalla. Me duele mucho porque ellos no me van a dar todo lo que me tocaba. Nosotros sí vamos a pelear una medalla y no se vale que esto pase porque entrenas tanto y te rompen tus sueños solo por una estupidez de llegar tarde. Te entrenas tanto, te dedicas tanto, no se vale que te hagan esto, no se vale. Al parecer los federativos no aprenden, ya que en las olimpiadas Castillo encargado de la CONADE se preocupaba más por andar paseando con su pareja llevada con recursos de la CONADE que por sus atletas. Y ahora en Paralímpicos los federativos vuelven a ser de las suyas, echando a perder 4 años de esfuerzo y preparación de quien quizás sea la mejor atleta paralímpica en la historia de este país. ¿Y tú qué piensas de esto? Dime en los comentarios, ¿qué sanción crees que merecen los irresponsables que parece que les dio flojera levantarse temprano para registrar a los atletas?